Desde que inició este año, 148 personas murieron en las carreteras. La mayoría de las víctimas, según las autoridades, son motociclistas y peatones, pues de la cantidad de fallecidos en accidentes viales, 38 son por atropello y de las restantes víctimas, la mayoría corresponde a motociclistas. Hay que considerar que en los primeros días del mes de mayo ya tenemos 14 personas que murieron en el mismo sitio del accidente sin que los socorristas pudieran aplicar alguna maniobra de primeros auxilios, pues las lesiones le generaron la muerte inmediata y casi 50 personas que han resultado con heridas de gravedad y que debieron ser llevadas a un centro médico y que han tardado varios días hospitalizadas o bien han muerto horas después de su ingreso al centro médico. A pesar de la gran cantidad de campañas en los últimos años para prevenir estos hechos, las autoridades están conscientes de su poco impacto en el tanto no se acompañen de otras acciones. Por ejemplo, la falta de oficiales de tránsito hacen que los cantones de San José, Punta Arena, San Carlos, Pérez Celedón, Alajuela y Pocosí sean los sitios de mayor incidencia. Es importante que tiene que ser acompañado de la fiscalización de la aplicación de la normativa. Si no hay una aplicación de la normativa rigurosa no va a pasar absolutamente nada. La moto es uno de los vehículos que tiene mayor ausencia en la revisión técnica vehicular, por ejemplo. O sea, cada vez va menos, cada vez menos tenemos aspirantes a licencias de moto. Eso significa que hay una anarquía importante en el manejar y conducir moto en una forma oficial. Las rutas como la 27, Circunvalación, Interamericana, Norte y Sur, además de la que comunica a Limón, son las que registran mayor cantidad de accidentes y fallecidos por accidentes en carretera.